hola en este vídeo tutorial vamos a instalar lo necesario para trabajar con el gestor de base de datos mysql así como ya lo hicimos en ubuntu también lo vamos a hacer aquí dentro de windows existen varias herramientas que ya traen lo necesario para trabajar con este servidor de base de datos entre ellas podemos encontrar a shamp en que es de los más populares y esta web por ejemplo que es para windows está la versión también para mac y pues en lo que respecta a estos paquetes de servidores y yo recomiendo laragon debido a que ya trae una serie de extensiones listas para usar prácticamente te instalas laragon y ya puedes programar incluso con bueno con todo lo que tú necesites por aquí en la parte de las descargas vamos a revisar que el paquete completo pues contiene apache que es el servidor web también en ginex que es otro tipo de servidor web pero bueno digamos que la competencia de apache el servidor de base de datos mysql en la versión 5.7 no es la 8 pero es funcional el soporte para php 7.4 y bueno algunas otras características que vienen por acá por eso es que se recomienda laragon porque ya es prácticamente un todo en uno entonces lo que vamos a hacer a continuación es descargar esta versión la de 147 megabytes al día de hoy le damos un clic y en este momento comenzará la descarga y bueno por aquí ya lo estamos viendo en algunos segundos más ya estará disponible y podremos comenzar a instalar ahora pues si no sé en tu caso quieres utilizar el champ también puedes hacerlo aquí se puede ver que champ ya tiene soporte para php 8 y está perfecto lo único que no digamos no es tan genial dentro de champ es que a veces te aplica los procesos de las ventanas que estás abriendo entonces es algo digamos algo complicado después tener que cerrar esas instancias bien aquí ya está finalizando la descarga de de esta aplicación llamada laragon vamos a esperar unos segundos en lo que ya se se completa el archivo listo y ahora una vez que se ha descargado va a tardar algunos segundos para que ya se muestre el logotipo pero no hay problema ya cuando aparezca así ya se puede trabajar adecuadamente en este caso voy a abrirlo en la carpeta donde tengo las descargas sí y enseguida este por aquí se va a mostrar ya la ventana de instalación como la mayoría de aplicaciones de windows o los ejecutables mejor dicho siempre es dar clic en siguiente 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 y a instalar y finalizar todo este proceso en este caso el primer paso pues es elegir el lenguaje aquí puedes seleccionar de entre los que están por acá sale le hacen ok y el siguiente paso pues es configurar la ruta donde se va a instalar el conjunto de servidores en este caso puede ser en el disco local c o en alguna otra carpeta que tú requieras incluso en otra partición de tu disco duro en mi caso la voy a dejar así por defecto va a utilizar 846.3 megabytes para esta instalación le damos clic en siguiente y aquí vienen unas configuraciones la primera es que se ejecute el aragón cuando inicie windows hay que desactivarla porque si tienes una gran cantidad de procesos ya anclados en el inicio de tu sistema pues va a tardar todavía un poco más aquí cuando estemos trabajando con las aplicaciones web este puedes ejecutarlas colocando el nombre de tu carpeta que está dentro de ya de tu servidor web y le agregas el punto test y puedes ya lanzar tus aplicaciones como si tuvieras un dominio se agregan las herramientas de notepad plus plus y la terminal este con el clic derecho sale son funcionalidades que ya vienen por ahí y bueno aquí ya está listo para instalar da un resumen de lo que va a realizar en este momento y le damos en instalar esto va a llevar algunos segundos en instalarse también depende de si estás utilizando un disco duro mecánico o una unidad de estado sólido en la unidad de estado sólido pues en la velocidad se supone que es mucho más rápida entonces pues simplemente esperamos y en cuanto ya finalice esta instalación pues estaremos listos para usar nuestro servidor de base de datos mysicle en este momento el proceso de instalación del aragón está por finalizar y debo aclarar que debes tener windows 10 o superior para que puedas utilizar laragon que pasa por ejemplo si tienes windows 8.1 windows 8 incluso windows 7 pues bueno en ese caso tendremos que optar por alguna de las alternativas que ya mencionamos hace algunos minutos una vez que ha finalizado la instalación va a solicitar que se reinicie la computadora si lo quieres hacer en este momento pues se deja seleccionar esta opción y si no selecciona la segunda y le das en finish pues bien hasta este momento ya hemos instalado la aragón ahora vamos a buscarlo dentro de nuestro sistema operativo es decir en las aplicaciones y lo vas a encontrar aquí en la lista de las aplicaciones agregadas recientemente vamos a abrirla y lo que vas a ver a continuación es una ventana tan sencilla así como esta tienes un botón para iniciar todos los servicios que cuando lo presionas aquí vamos a tener la notificación de los componentes perdón de los servidores que están actualmente ya instalados vamos a darle el permiso necesario para que pueda ejecutarse ejecutarse el servidor apache y enseguida también vamos a darle los permisos al servidor de base de datos mysql recuerda darle los permisos para que puedas trabajar adecuadamente ahora una vez que ya están iniciados pues ya podemos hacer uso de la base de datos perdón del servidor de base de datos e incluso si solamente vamos a trabajar con el servidor de base de datos podemos detener el servicio de apache este y entonces solamente iniciar el servicio de mysql entonces vamos a a ver la configuración y si ves aquí tenemos una sección de mysql que es el servidor de base de datos vamos a seleccionar la opción de start mysql y si verificas es el único servicio que se ha iniciado pero por ejemplo si ya estás desarrollando con acceso a base de datos y digamos estás utilizando php pues lo más conveniente es que inicies todos los servicios una vez que hemos hecho esto pues vamos a dar clic derecho irnos aquí a la parte de mysql y ver cuáles son los gestores de base de datos en este caso tengo dos php myadmin y gd sql gd sql es el que viene por defecto cuando le damos un clic a database vamos a verificar que se abre una un manejador de sesiones de gd sql entonces aquí voy a crear una nueva conexión así como está realmente no le voy a cambiar nada y le doy clic en abrir entonces lo que va a suceder a continuación es que va a abrir una ventana más bueno con más funcionalidades y es aquí donde tenemos ya las bases de datos si queremos trabajar con la parte del query o sea de las consultas pues lo podemos hacer aquí igual que como lo hicimos en ubuntu y si quiero revisar las bases de datos que se encuentran dentro del servidor pues simplemente escribo el comando y lo ejecuto y me va a mostrar la información ahora que pasa si queremos tener el mismo el mismo gestor de base de datos que en ubuntu el de mysql workbench pues bueno tenemos que instalarlo pero debemos descargarlo desde el sitio oficial hasta aquí este vídeo y en el siguiente vídeo descargamos mysql workbench y lo instalamos